¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les saluda Charly y para este video les voy a enseñar cómo descargar y jugar Mobile Legends Bang Bang en tu PC. Y bueno, lo primero que quiero que vean es el rendimiento de la pantalla grabando. Como pueden ver, tenemos un excelente rendimiento. Aparte, les comento que lo estuve jugando con los máximos ajustes gráficos posibles y con una resolución de pantalla de 1920x1080, es decir, Full HD. Y en efecto, como saben, jugar a resoluciones más altas es mucho más pesado, pero aún así tenemos un excelente rendimiento. Así que si te convence este rendimiento, podemos seguir con este tutorial. Y bueno, para comenzar con este tutorial, vamos a descargar un programa para poder jugar a este juego en nuestra PC. Y les comento que el programa que vamos a utilizar se llama BlueStacks. En la descripción del video les voy a dejar el link de descarga sin publicidad. Y también les comento que no hay requisitos mínimos o recomendados para utilizar este programa. Así que no importa qué procesador tengas o cuánta memoria RAM tengas, yo te recomiendo que lo instales y veas si te funciona porque en cada computadora puede jalar diferente, ¿vale? Y bueno, una vez que ingresen al enlace que les voy a dejar en la descripción de este video, nos va a abrir esta página donde vamos a dar clic en descargar. También puede decir Download. Y enseguida volveremos a dar clic en descargar y les repito que también puede decir Download. A continuación, dependiendo del navegador que utilices, que en mi caso es Chrome, te va a preguntar que si quieres descargar el archivo, le daremos clic en descargar. Y enseguida se va a comenzar a descargar el instalador de este programa, pesa aproximadamente 450 megas. Y les comento que la velocidad de descarga depende absolutamente de tu velocidad de conexión a internet contratada. Así que esto puede tardar 10 minutos, 30 minutos o incluso una hora. Una vez que haya finalizado la descarga, nos dirigiremos a la carpeta donde hayamos guardado el archivo de instalación, al cual le daremos doble clic. Enseguida Windows nos va a preguntar que si queremos instalar el programa, le daremos en instalar de todos modos. Y a continuación nos volverá a preguntar que si queremos instalar el programa, le daremos clic en sí. Enseguida se va a ejecutar el asistente de instalación donde solamente tenemos que dar clic donde dice instalar ahora. Pero también asegúrense de tener habilitada esta casilla que por defecto está habilitada, donde aceptamos los términos y condiciones de este programa. A continuación va a comenzar la instalación, la cual es bastante rápida, pero también depende de la velocidad que tenga tu PC. Así que puede tardar de 5 a 15 minutos, ¿vale? Una vez finalizada la instalación, se ejecutará BlueStacks. Pero como es la primera vez que se ejecuta, aquí mismo nos está diciendo que va a ser un par de procesos para que el programa pueda funcionar correctamente, pero en realidad este proceso es bastante rápido. Y una vez que haya finalizado con este proceso, nos va a pedir que configuremos el programa por primera vez. Así que seleccionaremos un idioma, enseguida daremos clic en comenzar. Después nos pedirá iniciar sesión con una cuenta de Google, así que es tan sencillo como meter tu correo electrónico. Después escribiremos la contraseña, daremos en siguiente y aceptaremos los términos y condiciones. Y ahora, permítanme explicarles algo porque he visto en los comentarios que la gente se asusta con iniciar sesión en BlueStacks. Y es de que enseguida que inicias sesión en BlueStacks, te puede llegar un correo de Google avisándote que ha habido un inicio de sesión en un nuevo dispositivo. Pero esto es absolutamente normal porque BlueStacks es como tener un teléfono o tableta Android dentro de tu computadora. Así que no te preocupes si te llega esta notificación. Pero bueno, una vez finalizada la configuración, daremos clic en el botón azul que dice comenzar a usar BlueStacks. Enseguida se ejecutará la Google Play dentro de BlueStacks enseñándonos el juego que queremos instalar. Así que va a ser tan sencillo como darle clic en instalar. Y le recuerdo que la velocidad de descarga depende absolutamente de la velocidad de internet que tengas contratada. Así que esperaremos un par de minutos. Una vez finalizada la descarga, podemos abrir el juego desde la Google Play dando clic en abrir. O también podemos abrir el juego desde la pantalla de inicio de BlueStacks. Enseguida les voy a enseñar cómo configurar los controles. La primera vez que abran o que se ejecute Mobile Legends, van a ver esta ventana. En caso de que la haya cerrado, es tan fácil como darle clic a este teclado que aparece en la parte de abajo. Y muy importante, para que funcionen los controles emulados, siempre debe de estar activado. Este switch debe de estar en color azul. Pero bueno, básicamente aquí en Mobile Legends o en Juegos MOBA, vamos a tener dos esquemas de controles. El esquema de control W-A-S-D para mover al héroe con las teclas W-A-S-D. Y también tenemos el esquema de controles para MOBA, así como que muy dedicado a Juegos MOBA. En el cual vas a poder mover al héroe con el clic derecho del mouse. Pero este método de controles me ha dado algunos problemas. Así que les voy a recomendar más el método de controles o el esquema de controles W-A-S-D. Y bueno, enseguida vamos a hacer un par de cambios que a mí personalmente me gustaron y me parecieron súper cómodos. Y bueno, enseguida le vamos a dar clic en editar. Y vamos a buscar las habilidades 1, 2 y 3. Como pueden ver, por defecto dice que las vamos a activar con J, K y L. A mí personalmente me ha gustado más activarlas con la tecla 1. Bueno, con el número 1, con el número 2 y con el número 3. Y muy importante, actualizar o subir las habilidades. También lo vamos a cambiar por las teclas o los números 4, 5 y 6. Y muy importante, el ataque básico en ambos esquemas de controles. Viene que por defecto es la barra espaciadora, lo cual a mí no me ha gustado. Así que para esto, únicamente seleccionamos aquí. Y damos clic derecho para mapear o para seleccionar el clic derecho. Y atacar con el clic derecho es bastante cómodo. Así que se los voy a recomendar bastante. Enseguida también vamos a cambiar la regeneración. Por defecto se hace con la tecla N. Así que damos un clic, seleccionamos aquí. Y después vamos a presionar la tecla R para cambiarlo por la tecla R. Y bueno, también enseguida les iba a comentar. Bueno, una vez que hayamos guardado o que hayamos, perdón, realizado todos estos cambios. Vamos a dar clic en guardar en la parte de arriba. Pero también les iba a comentar algo bastante importante. Y es de que si damos en editar en la parte de arriba. Y en la parte de abajo damos clic en opciones avanzadas. Enseguida vamos a ver esta vista o esta ventana. Y básicamente BlueStack siempre se ha configurado de esta manera para que puedas emular las teclas dentro del juego. Y bueno, supongamos que por aquí tenemos un botón dentro del juego justamente aquí. Lo que vamos a hacer para emularlo es dar un clic izquierdo. Enseguida se va a abrir una nueva tecla de emulación. Y vamos a seleccionar la tecla o el botón con el cual queremos emular ese botón dentro del juego. Por ejemplo, aquí puedo presionar la P para que cumpla la función del botón que está justamente debajo. Y en caso de que queramos cambiar la P, ahí por ejemplo ya la tengo configurada. Solamente tenemos que darle clic a la misma P y configurar una nueva tecla. Por ejemplo, le ponemos I. Y bueno, también en caso de que quieras eliminar una tecla ya configurada o ya emulada. Solamente tienes que darle en la X que aparece arriba de cada tecla. Y bueno, por defecto todo viene entre comillas bien configurado. Pero también les voy a comentar algo importantísimo que lo vamos a hablar ya estando dentro de una partida. Y muy importante, una vez que hayas terminado de configurar los controles, le vamos a dar en guardar en este botón verde que tenemos en la parte de abajo. Y en caso de que quieras restablecer los controles por defecto como ya venía, le puedes dar en revertir el botón azul. Pero bueno, le vamos a dar en guardar. Y enseguida ya podemos cerrar esta ventana. Y como les decía, ahora sí nos vamos a ir a una partida contra bots para enseñarles algunas cosillas más, ¿vale? Muy bien, llegamos a una nueva partida y vamos a hacer un repaso rapidísimo de los controles. Para comenzar quiero recordarles que el mouse lo tenemos liberado o lo tenemos todavía habilitado dentro de la partida. Así que si quieres dar un clic en cualquier parte de la pantalla va a funcionar. Por ejemplo, quiero ir a comprar rápido la raga. Solamente debo de darle un clic izquierdo ahí donde estaba la raga. Pero bueno, también recuerden que para comprar rápido tenemos configurada la Z. Y sí, también muy importante, como pueden ver, tenemos las teclas sobre la pantalla. Estas se pueden ocultar dando un clic aquí en el ojo que tenemos en la parte de abajo. Pero obviamente al principio sí vas a necesitar recordar con qué tecla vamos a realizar cada acción. Y bueno, también si recuerdan tenemos para subir las habilidades con el número 4. Y también hacemos los ataques básicos con el clic derecho porque así lo hemos configurado. Y bueno, recuerden también que las habilidades las aventamos con 1, 2 y 3. Y bueno, una cosa importantísima que les iba a comentar acerca de las habilidades. Es de que como saben, muchas habilidades les tenemos que dar dirección. Pero resulta que con el esquema de controles WASD no les podemos dar dirección a las habilidades. Lo cual puede ser un poquito complicado o quizá molesto para algunos jugadores. Así que vamos a tener que confiar bastante en el asistente de apuntado que nos ofrece Mobile Legends. Y enseguida pues lo van a ver en acción. Mientras tanto le seguimos pegando a la torre. Aquí por ejemplo le quiero pegar a este sujeto que parece que no se acercó. Si se acerca o no se acerca. Parece ser que sí se acerca. Bueno, supongamos que le quiero pegar. Bueno, no me va a dejar pegarle. Vamos a ir por el minion de aquí arriba. Le vamos a pegar a este minion de arriba. Le vamos a pegar dije. Y le quiero aventar una habilidad. Solamente presiono 1. Y debería de aventarse o de dirigirse hacia el propio minion. Ahí como pueden ver la habilidad número 2. Si se dirigió específicamente hacia el minion. Pero es algo que quería comentarles. Ahí como pueden ver si se dirigió hacia el minion. Es lo que les comentaba. De que básicamente. Bueno, lo ideal es de que nosotros siempre le diéramos dirección a las habilidades. Pero resulta que con el esquema de controles WSD. Siempre, siempre de lo siempre. Vamos a tener que configurar. Digo, que confiar. En el asistente de apuntado que nos ofrece Mobile Legends. Ok. Así que en algunas ocasiones puede darte este pequeño error. Como el que acabas de ver. De que la habilidad se aventó para abajo. Cuando yo le quería pegar al minion. Esto prácticamente nunca pasa. O no debería de pasar con el esquema de controles WSD. Pero bueno. Como también pudieron ver. Cuando aventé la habilidad número 2. Si la aventó bien. Específicamente hacia el minion. Y bueno. También otro repaso de controles. Es de que nos podemos regresar a la base. Presionando la tecla B. Así que rapidísimo. Nos vamos a ir a la base. Esto de los controles. De la dirección de las habilidades. De chavos. Me ha pasado muchísimo. Que se buguea con el esquema de controles MOBA. Por eso no se lo recomendé. Sería lo más recomendable. Pero créanme que se buguea mucho más. Porque. En uno de esos. Bueno. Siempre siempre me sale. Que la habilidad se debe de aventar hacia abajo. Y ya no le puedo dar dirección. Es lo que les comentaba. De que es bastante raro. Ahí como pueden ver. Yo no le di dirección a la habilidad. Simplemente presioné 2. Y el asistente de apuntado de Mobile Legends. Pues detectó al enemigo. Y pues si dirigió el ataque hacia el enemigo. Vale. Bueno. Mientras tanto seguimos pegándole a la torrecita. Y les recuerdo una vez más. Que quiero que vean. El rendimiento de Mobile Legends jugando en PC. De verdad que es. Es perfecto. O sea. No hay quejas en el tema de rendimiento. Básicamente. El. La pega. O la. ¿Cómo decirlo? Lo que no funciona perfectamente. Este. El tema de las habilidades. La dirección de las habilidades. Es lo único que no ha terminado de perfeccionarse. Pero yo creo que con el tiempo. Esto si se va a perfeccionar. Aquí por ejemplo. Tengo a este minion cerca. Solamente presiono 1. Ahí como pueden ver. Yo no le di dirección a la habilidad. Simplemente. El juego detectó que tenía al minion cerca. Y bueno. Ahí como pueden ver. Se dirigió la habilidad hacia arriba. Porque acababa de pasar el enemigo. Lo cual es bastante raro. Vamos a ver que pasa. Cuando oprimimos la tecla número 3. Si. En efecto. Eso también es algo que pasa muchísimo. Este. En esos casos. Cuando el enemigo se está moviendo. Lo ideal. Es de que nosotros le diéramos dirección a la habilidad. Pero como les comento. Que no lo permite. Pues tenemos que confiar. En el asistente de apuntado. ¿Vale? Nos regresamos una vez más a la base. Y yo creo que esto ya sería. Básicamente. Todo. Para. Para que comiencen a jugar Mobile Legends. Y como les decía. Pues los controles no son como tal perfectos. Pero son bastante jugables. Bueno. El juego es bastante jugable. Lo más importante. Y sobre todo el rendimiento chavos. Prueben el emulador. Es bastante bueno. Como pueden ver. Pues. Básicamente no tenemos ningún problema de rendimiento. Ojalá. Pero perfecto. Y muy importante. También si se lo preguntaban. Podemos poner el juego a pantalla completa. Dando clic en este botón. Y para salir del modo pantalla completa. Solamente debemos presionar la tecla Skip. La que tenemos en la esquina superior izquierda del teclado. Y como les comentaba. Prácticamente. Aquí terminamos el tutorial. Les recuerdo que el link de descarga de BlueStacks. Lo vas a tener en la descripción de este video. Está totalmente libre de publicidad. Y muy importante. Es de la página oficial de BlueStacks. Por lo cual. Pues es una fuente. Bastante. Pero bastante confiable. ¿Vale? Ya para finalizar. Les voy a dar algunos consejos. Para mejorar el rendimiento de BlueStacks. Y en caso de que ya tengas buen rendimiento. Que puedas mejorar la calidad gráfica. Y bueno. Para esto. Vamos a dar un clic. Aquí en los ajustes de BlueStacks. En la parte de arriba. Enseguida. Damos clic en ajustes. Enseguida. Vamos a ver esta ventana. Y si. Todo es enseguida. Perdón. Disculpen. Y bueno. Lo primero que vamos a configurar. Es la resolución de pantalla. Por defecto. Viene en restaurar sistema. Que sería básicamente como 1280. Por 720p. En caso de que tengas un mal rendimiento. Bájalo a 1280. 720p. También puedes poner una resolución personalizada. En caso de que te vaya muy mal. Puedes ponerle una resolución menor. A 1280. Por 720. Y en caso de que quieras mejorar la calidad gráfica. Puedes ponerlo en 1080. También lo puedes poner en 2K. O incluso. En personalizado. Lo puedes poner hasta en 4K. Lo cual se ve bastante bien. Y bueno. También. En cuanto a los DPI. En caso de que tengas mal rendimiento. Ponlo en bajo. Y en caso de que quieras mejorar la calidad gráfica. Pon los DPI altos. Enseguida nos vamos a ir a la sección de InJine. Aquí por defecto. Va a venir configurado. El motor gráfico OpenGL. Pero en caso de que tengas problemas con BlueStacks. Al momento de abrir juegos. O de las texturas. O que se cierran los juegos. Lo puedes cambiar a DirectX. Pero es únicamente. En caso de que tengas problemas. Y también en caso de que tengas problemas. De que los juegos se van mal. O se crashean. Se cierran. Puedes utilizar el modo gráfico avanzado. Nada más. Habilitando esta casilla. Y bueno. También enseguida les comento. Que los núcleos que nos pone BlueStacks. Por defecto. Siempre va a ser la mitad de núcleos. Que tiene tu PC. En mi caso. Mi PC tiene 4 núcleos. Por lo cual. Únicamente BlueStacks. Está utilizando 2 núcleos. En cuanto a la memoria RAM. Viene configurado 1.8 GB. O 1.800 MB. Esto a mi parecer. Viene bien configurado. Así que preferentemente. No te metas con la memoria RAM. El único caso. En el cual. Te podría recomendar. Subir un poquito la memoria RAM. Es en el caso. De que tengas 6 GB. 8 GB. O incluso 16 GB. De memoria RAM. Ahí si puedes subir la memoria RAM. A 3 GB. O incluso 4 GB. Pero como lo comento. Es únicamente. En caso de que tengas. Mucha memoria RAM. Y les pongo como ejemplo. Que yo tengo 8 GB. De memoria RAM. En mi PC. Y la configuración de memoria RAM. La he dejado a 1.8 GB. Y prácticamente les puedo decir. Que todos los juegos. Me han funcionado perfectamente bien. Pero también recuerden. Que es memoria RAM. Que le estás quitando. Al sistema operativo principal. De tu PC. El cual es Windows. Así que lo recomendable. Pues es no ponerle. Tanta memoria RAM. ¿Vale? Y por cierto. Si cambias alguna de estas configuraciones. Necesitas cerrar. Y volver a abrir Bluestacks. Para que los cambios. Surtan efecto. Ya sea cerrando el programa manualmente. Desde la X. En la parte superior derecha. O bien. Podemos dar clic aquí. Donde dice. Reiniciar ahora. El siguiente consejo. Que voy a darles. En caso de que los juegos. Les vayan lentos. Es algo bastante obvio. Pero nada más. Quiero como recordárselos. Es de que bajen la calidad gráfica. Dentro del juego. Ya que muchos permiten. Jugar. O modificar la calidad gráfica. Digo. Es algo bastante básico. Y bastante lógico. También. Pero de verdad. Se los quería recordar. Y por último. Les recuerdo. Que tener Bluestacks instalado. Es como tener una tableta. O un teléfono Android. Dentro de nuestra PC. Por lo cual. También puedes instalar. Juegos y aplicaciones. Desde la Google Play. Y de hecho. En la descripción de este video. También te voy a dejar. Una lista de juegos. Que son perfectamente. Emulables. Con Bluestacks. Pero bueno. También les voy a súper recomendar. Que desactiven. Las actualizaciones automáticas. De la Google Play. Para que los juegos. No se actualicen. Cuando tú no quieres. Que se actualicen. Ya que esto. Te puede poner el internet lento. Cuando estás jugando. O cuando estás utilizando. El internet. Para cualquier otra cosa. Videollamadas. O lo que sea. Y bueno. Para esto. Ya deben de saber. Cómo desactivar las actualizaciones automáticas. Abrimos la Google Play. Después daremos un clic. Aquí en la sección de ajustes. Esta barra lateral. La hacemos hacia abajo. Y nos vamos a ir a la sección. Que dice. Ajustes nuevamente. Y aquí seleccionamos la opción. Que dice. Actualizar aplicaciones automáticamente. Y desde luego. Seleccionamos la opción. Que dice. No actualizar las aplicaciones. Automáticamente. Vale. Y bueno. Esto sería básicamente todo. Si tienen alguna duda o pregunta. Háganme saber en los comentarios. Y les prometo. Que haré todo lo posible. Por ayudarlos. Vale. Pero bueno. Aquí vamos a finalizar este video. Espero les haya gustado. Si les gustó. Dejen su like y comentario. No olvides compartirlo con tus amigos. Para que también puedan jugar. A este juego en PC. Y si eres nuevo en este canal. Te invito a suscribirte. Y activar la campanita. Para que te enteres súper rápido. Cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido. Yo soy HeroCharlie. Y nos vemos. En un próximo video. I would never ever run away. I'll be here to fight. Another day. I will make you realize. Our love is being right by your side. Now I love this. I will make you realize. I will make you realize. I will make you realize.